Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal banda El dia de hoy estuvimos jugando duo vs escuadra con el buen Luai Empezamos a reventar en esta partida a todo mundo en el rango mas competitivo A mi parecer que es heroico ya saben que en maestro y gran maestro a veces el emparejamiento no es tan competitivo Pero en heroico todavía pasa es como un diamante 4 heroico todavía esta dentro de los rangos competitivos Pero chicos que partida nos aventamos osea increible increible Para mi esta es la partida del año señores Asi que espero que revienten con su me gusta este video Se suscriban al canal tanto del Luai como el mio Y disfruten el video Bye Yo creo que aqui tranquilamente nos podemos tirar aqui mira ese que dice cruce de caminos Va 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 de una bro yo confio en ti Para lutear rapido desde afuera hay que meternos Bien gente Una escuadra Krik Si 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 pues esos loco esos hermano esos esos loco Esos Krik esos Si buen si buen si buen Un arma por favor dios A huevo Donde cayeron Donde cayeron Krik Aqui conmigo loco Voy 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 Un B1 Un T-1 ya Un B otro Buen Atras Lo vi por aca atras Se va al fondo Se va como para tirolesa Lo veo bro En el fondo a la derecha Es uno de blanco Muertos Vamos 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 Si encuentras moneditas ahí me avisas bro Porque Bueno si sin monedas me voy a llevar a C80 Es que queria ponerle chips a mi Mi 4 Si pero nada Si Vamos vamos Rigo si hay nada mas Mejor hay que guardarlas para cosas mas importantes Como para revivir Y corri Vamos A ver enemigos por aca Vacillo Gente si a la derecha A ver si lo tumbo Tire uno Buenisima Otro esta por la roca eh Por aca quiere guardar Si Estoy a tu derecha Luis Se para revivirlo creo Te coloco un bielo tranqui Buenisima Me voy a curar full Ahí viene Buenisima Buenisima Como que esperando no Si pero super raro Osea que pedo Y no estaban como que en combate Sabes Con otro Tengo una curativa por si acaso El de ella ya murio Y ese si Pero los amigos ya no tengo hielitos eh Eh ¿Será que le vamos a ir a este? ¿Quieres que te pase hielos? Te paso uno Vario uno suficiente Como para cubrirme del tiro que me dan Va 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 Pues de esos quedan dos ¿no? Si eran dos Fíjate que tenías el loot a ver Eh Trae para aumentar la vida Y varios botiquines Ah no tienes otro criminal Aparte del verde El verde rojo azul Y ya Multim Es que el morado Y el amarillo No los pude sacar Es que en ese entonces ¿No te gustaba o que? Pues no Dije Pues es que Hermanos Estaban bien caros Loco Era eso Mi comida No 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 decidí sacarlos Y me arrepiento Ahora actualmente me arrepiento De no haber sacado Todos los criminales En su momento Y pues es algo De lo cual Ya no va a regresar Yo pienso que eso ya no regresa ¿Verdad? Bueno lo único Lo que dijo Ariana Llevan tres años Tres años Lo que dijo Ariana Es que lo único veterano Son los pases Así digo Ya Ah Es que está raro Regresó Regresó el criminal verde Pero ¿Aquí regresó el criminal verde En Latinoamérica? No Creo que no Ah mira Hay hielos Hay uno En el cofre este Lo veo Lo maté Lo maté Lo va a curar Lo va a curar Lo voy a curar Lo querían Tiene veneno Está volviendo bien Le están dando de otro lado Ah Tienes uno a la izquierda Lo hay Tiene uno Tiene la casa Si puedes Porque son dos Por el carrito de compras Hay dos en esa casa Voy Voy a intentar Irme a la casa A irme a la casa B1 ahí Estaba reparado No sé que si Están curando Va Voy a la casa Son tres ¿No? O es la escuadra completa B1 Buenísima Si en el carrito de compras Si son tres Uy Podemos ir acercándonos ¿No? Si Creo que me voy a robar Una kill ahí Maté otro Están tocadísimos todos Uy Lo puedes espaldear Tira una granada Ahí Tocadísimos todos De nuevo Ok loco Un B1 Buenísimo 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 Me dejaron un hilo de vida Este bueno de verde Se metió la casa Buenísimo Se puso bueno Uy aquí tiramos De todo De todo Bien Bien Hermano Sáquenle clip A esa A ese tiro Que hice Muchachos Yo no sé Ni qué pedo Conmigo Un seguro después Gente 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 Acá abajo Luay Un escuadra No nos han visto En los camiones blancos Sí Sí Lo vi Lo vi No vamos a poder pasar ¿Verdad? ¿Nos movemos a zona o qué? Por derecha ¿Será? Sí Porque si no No lo vamos a hacer Ni en pedo Uy amigo A esa zona Hay un auto por aquí Porque va a ser imposible Cruzar Sí Hay que ir Hay que ir Nuestra única esperanza Ah pues donde reventamos Acá Mira acá hay un carro Y de los veloces Ah mal Maneja Maneja Va 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 Nos pasamos Hasta la otra isla ¿O qué? Sí Hasta el otro lado Por el puente Va 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 Bueno Mientras que no nos revienten El auto Loco necesito un casco Ok A ver Vamos vamos ¿Le subo? Calidad Krik Como que está muy apretado Atrás eh Y bueno Krik Cuidado eh Vamos 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 Yo le meto a tu El mover Y se le piste Bueno me gustaría Traer a Nisha No al dungeon Pasalo Abajo el puente Ahorita no van a matar a cabo Te dije No hay que mierda El otro No amigo Quien virre Tengo uno atrás Por si acaso No va a ver No 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 Yo lo preciseo Tranqui Tranqui No esto es a rata Buenísimo Uh casi El mate el Hydro Uy Yo lo sé loco Nos movimos menos malo Hermano El Hydro ¿Qué es esta mierda loco? Te juro lo hay Hay partidas legendarias Bro Verá esta partida Supera lo legendario Acá a la derecha Mateo uno bro Si se murió de una Si lo mató No no creo que no Pero Le remate Que hay un cuerpo tirado Ahí Yo le partí Un cofre Un poquito De al frente Verdad Si ahí en el largo Skaler cuidado Skaler El de la casa Hermano Aquí en casa estamos dentro Lo vi Lo vi Ah lo tumbaste Sí wey Igual a veces 1x ¿Qué está pasando? Wey dame una explicación Porque yo no entiendo Hay más gente del otro lado Están peleando duro Me estoy parando más duro ¿Nos vamos a zona? ¿Nos metemos a bomberos? ¿O qué de una? Vamos Y lo minamos Si no nos movíamos de ahí Era clipazo Vamos 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 Y sí Nadie para asegurarse Si va para TikTok ¿Qué es lo que? Si Me alegro de ese radar insano Mira ahí hay uno Mira Y sí bro What the fuck Eso es eso Eso es eso Si Hermano ¿Qué tiro? Lo van a curar Sí 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 Apunta ahí Es que yo tengo que ver acá los del puente Loco O Vigila a los del puente Lo hay Y yo miro por ahí Dale 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 Libre 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 Uy por el puente vienen Ahora sí Se muere Se muere de hielo verde Se muere Se muere No se murió Voy ¿Tienes gente? Murieron Con una granada ¿En el hielo morado hay gente? Eh sí En el que hasta atrás sí Muerto Bueno el guay Mira esta casita Y aquí nos quedamos Loco ¿Qué te parece? Hay gente Escúchame Hay gente en esa casa amarilla Vale Aquí nos quedamos En la cabañita Porque justo vi ahí Voy a ver si viene gente Por acá Uy lanza papas Krik Y bueno Krik Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Tengo papas Hermano Esta es una señal Ahí está Ahí está Te dejo las demás Ahí está Dos más Un lacrimogen ahí A la mierda Un escuadre entero aquí Ven ¿Dónde? ¿Contigo? Sí, sí Tire uno Tire otro Tire otro Cuidado de la casa amarilla Sí, sí Tire otro Muertos 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 Dos, dos Nos llevamos Cuidado en la casa amarilla Llega No Lo hay Vámonos por izquierda Vente, vente, vente Lo hay Vamos Vente, vente, vente Sí, sí Vente, vente, vente No tengo tantas paredes, bro Traigo siete Y nada más tengo cuatro papas Así que las cuido mucho Ey, si las Se las pones ahí en la casa Sí, sí, sí Es lo que quiero hacer Salí, salí Salí Alegrí Es ahora o nunca el papazo No ¿Qué? No puede ser No puede ser No puede ser Entró, loco Bueno, no entró a la casa Pero entró ahí En sus Tichas caras Loco No, qué partida No, vamos a ver Esa escuadra Güey A ver, a ver Voy a ver Ese tiraco Hermano Y subieron A ver Qué miércoles No, ¿es serio? No, mira Sí Qué partida A ver, a ver La granada Hermano, matamos Medio lobby Nada más dos Güey O sea, nada más Éramos dos Ay, no cabe de ver Amigo What the fuck ¿Cuántos kilos hicimos Entre los dos? Yo, 11 Tú, 16 Amigo What the fuck 27 27 No mames Loco Qué mierda Deja tu like Ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?